Es por allá Dale, vamos, vos seguime a mí que yo tengo la cobosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el 11, ahora vamos al 12 Ahora vamos al 12, este es el 11, ahora vamos al 12 Acá es el punto 12 El 13 No, este era el 12 3 13 ¡Suscríbete!